Muy buenas noches, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de CPTV Noticias. Estamos comenzando la madrugada del día jueves, acompañándolos en esta oportunidad especial, mandándole un abrazo fraternal y querido a nuestro compañero de trabajo Beto Pereira, que en las próximas horas ya se estará reintegrando a esta conducción del servicio de noticias a esta hora de la madrugada. Como siempre, nosotros les vamos a acercar en un resumen y en un compacto bien preciso lo más importante de los acontecimientos ocurridos durante las últimas horas. Y el primer tema del día nos lleva a hablar de lo que ha dejado el super fin de semana largo, en este caso puntualmente con el análisis y datos positivos que arrojó este fin de semana en la propia palabra del Secretario de Turismo de nuestra ciudad, Sebastián Boldrini. Superó ampliamente la expectativa, nosotros teníamos un registro de que los números venían bien, pero ya el día viernes, el día sábado se fue abriendo, donde llegamos en lo que es 3 y 4 estrellas, una ocupación plena al 100%, después lo que es 1 y 2 también en 95%. Un fin de semana la verdad que superó, como digo, ampliamente la expectativa, esto ya lo hemos hablado con el sector privado, con las cámaras, las asociaciones también, y creo que mucha gente que no ha salido durante enero y febrero ha decidido dejarlo para salir ahora en Semana Santa, y si bien era un fin de semana extra largo, ya que eran 6 días. Nosotros lo comparamos con el fin de semana carnaval, porque la verdad que hemos tenido dos registros con los números muy similares, después habrá que analizar el gasto, el consumo, si bien estamos muy cerca de febrero, con algunos incrementos en marzo, más que todo para el sector privado, en materia prima, la parte gastronómica, o en la parte impositiva también de lo que es luz, agua, para lo que es los establecimientos, no se trasladó mucho a lo que fue el tema tarifario. Por eso podemos decir que el consumo, el gasto que tuvo el turista es muy similar al fin de semana de carnaval. Pero en términos generales, bueno, todo el país se hizo presente, ya que son 6 días, permite que otras provincias salgan también, de más lejos, del sur, del norte del país, y también una presencia de uruguayos muy fuerte, que fue la semana del turismo previa, Semana Santa en Uruguay, y nosotros venimos trabajando bastante seguido con ellos, y bueno, la verdad que se manifestaron de buena manera. Promedio de tres noches y medias a cuatro, mucho tuvo que ver el sector privado del hotelero, que la verdad que salió con una propuesta muy interesante, alentando las cuatro noches, no solamente con tarifas altas, sino que alentando que el turista pueda reservar más de tres noches, que es lo que se quería. Así que por ese lado, fue muy buena la estrategia, y bueno, y ahora ya nosotros planificando con el sector de cómo continuamos. Y seguimos nosotros con más información, en este caso también vinculado al fin de semana largo, pero en esta instancia particularmente, hablando de los controles que ha llevado adelante el área de seguridad del municipio. Uno muy particular y muy puntual de un incidente de un joven en estado de alcoholemia conduciendo un vehículo que atropelló una garita del transporte urbano de pasajeros. Terminamos el fin de extralargo, colapsados, mucho turista, mucha gente. Sí, tuvimos controles, controles vehiculares, donde, contando desde el día jueves, que comenzó este fin de largo hasta el día de ayer, inclusive, aproximadamente 250 infracciones, unas 65 retenciones vehiculares, dentro de las cuales hubo por alcoholemia, y unas 10 licencias retenidas por vencimiento. Después tuvimos lo que es todos los procedimientos de la vía pública, retenciones de venta ambulante, de circulación con personas alcoholizadas, provocando accidentes. Tuvimos bastante movimiento en general. Bastante imprudencia, lo hablante, por documentación, inclusive por alcohol también. Por consumo de alcohol, hubo un accidente, una imprudencia, donde un vehículo circulaba con 1,40 de alcohol en sangre, y se incrustó en una garita de colectivos. En ese momento justo no había nadie esperando, pero bueno, son imprudencias que tuvimos este fin de semana. Se realizaron desde el jueves hasta el día de ayer, inclusive, en todos los turnos, mañana, tarde y en la noche, y después en lo que sería madrugada también se realizaron controles. Controles de alcoholemia el día domingo. Tuvimos muchos códigos rojos, muchos traslados, accidentes, entonces tuvimos que hacer un operativo de código rojo, pero independientemente de eso, en este fin de semana extra largo, tuvimos una sobrecarga de personal, donde tuvimos abocado mucho a los inspectores en Cadex. ¿Cómo trabajaron con la llegada del turista y luego la retirada? Por eso mismo se recargó en distintos horarios. En el horario de la mañana se recargó lo que es toda la entrada, el ingreso del turista, que ingresaron aproximadamente entre 1.800 y 2.500 vehículos por hora. Y lo que fue el día domingo y el día lunes tuvimos la mayor salida vehicular hacia Desconcentrando la Ciudad. Más información en esta edición. Es jueves, estamos comenzando una jornada de paro decretada por CETERA a nivel nacional que involucra la adhesión de UPC a nivel provincial. Atención, papis, para averiguar qué va a pasar con los chicos en el colegio en el día de hoy. También vale decir que SADOP ha anticipado que no adhiere a hecha medida. UPC adhiere en el día de ayer, a últimas horas del día de ayer, después de un plenario de secretarios generales. La CETERA determina realizar en el día de mañana un paro nacional y que obviamente UPC esta mañana en plenario de secretarios generales decide adherir como gremio o entidad base de CETERA. Así que mañana nosotros vamos a llevar a cabo y paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo y con distintos actos de visibilización de la protesta en distintos lugares de los departamentos. No vamos a concentrar ni vamos a hacer una única marcha, sino que cada delegación o cada departamento que conforman las 26 delegaciones de la provincia van a poder llevar a cabo distintas acciones de visibilización. Se viene trabajando desde que el Gobierno de la Nación va llevando a cabo distintas acciones que perjudican, por supuesto, nuestro sector, que es el sector de la educación. En estos días de fin de semana largo se dio a conocer el DNU, en el cual se eliminó de manera definitiva el FONID. Entonces, ante esta situación, se toma la decisión de la protesta nacional para el día de mañana. En conjunto, por ejemplo, con la información de que no se van a transferir tampoco los fondos a las cajas provinciales, hablo de cajas de jubilación, generando así un déficit aún mayor de lo que tienen las cajas provinciales. Y el último tema de este compacto de medianoche nos lleva a hablar de la preocupación que hay en el ámbito de las instituciones deportivas de Villa Carlos Paz en torno a las boletas de luz que han comenzado a llegar y que en muchos casos se duplican respecto al último pago. Particularmente nos ha llegado el tema de la luz. Yo ahí estuve revisando los pagos porque, bueno, soy el que me encargo de hacer eso. Y aumentó el doble del año pasado, un poquito más del doble. Y viste que vos podés ir viendo las facturas futuras y sí, se ve un incremento. No sé si llamarlo impuestazo, pero que sí que se va a ver una repercusión en los gastos fijos, ¿no? No pude ver mucho el gas, el agua, pero eso, bueno, el agua aumentó a principios de año también. Y bueno, ahí tenemos una ayudita de la muni en el agua del tema del subsidio de la parte del costo fijo, digamos. Si tenés excedente, obvio, lo pagás. Sí, bueno, pero porque se trata de un servicio justamente municipal. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, como siempre hacemos en el club, tratar de gestionar. Hace bastante años que cargamos las boletas de la luz en un portal donde teóricamente nos van a hacer un subsidio de la Nación y nunca, eso nunca llegó, digamos. O sea, yo lo sigo cargando. Ahora hay otro portal nuevo. No sé si algunos clubes lo han tenido el beneficio. Por lo menos nosotros no. Sí hemos recibido subsidios para obras y cosas de esas que son ayudas que siempre sirven mucho, pero por ahora el tema de servicio no tenemos nada. Y bueno, vamos a tratar de, como siempre, paliar todas estas cosas. Nosotros no tenemos otra que la ayuda de los socios, de la gente. No queremos cargar todo en la cuota de los chicos del básquet porque en realidad eso también va para los profes. O sea, la idea que nosotros siempre hacemos es tener el aumento cada tres meses de la cuota y con eso le vamos pagando el aumentito a los profes y nos vamos manejando con eso. Y bueno, el tema que a veces no se puede proyectar tanto en estas situaciones, ¿no? Muy bien, estamos así arribando al final de esta edición de Medianoche. Pero antes de irnos, los datos del tiempo. A ver qué nos espera para este jueves que estamos comenzando a transitar. Una temperatura máxima de 25 grados para el día de hoy con el cielo absolutamente descubierto en Villa Carlos Paz. 24 para San Antonio, 25 Vialet Masé, Parque Siquiman y Santa María de Punilla. Siempre más frío al norte, la Cumbre y los Cocos, 21, 23 para Capilla, 26 para Malagueño y 27 para la ciudad de Córdoba. Lindo día, jueves. Estamos comenzando con muy buenas temperaturas, no nos podemos quejar. A ver el extendido, ¿qué nos dice para los próximos días? Para mañana viernes, máxima de 27 grados, sol a pleno. El sábado, parcialmente cubierto, probabilidad de lluvias y una máxima de 23 grados. Y el domingo, sale el sol a pleno de vuelta, 27 grados. Tenemos típicos días de otoño los que se vienen por delante. Y eso ha sido lo último de nuestro programa de hoy. Nos estamos despidiendo y como siempre, renovamos nuestro compromiso de encontrarnos con la información en cualquier otro momento. Que descansen y tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!